6 famosos que se casaron con sus fans Hace unos días, Bad Bunny estuvo en tendencia por la mala actitud que tuvo al reaccionar con una fan que quería tomarse una foto con él. Pues así sin más, y como si de una piedra se tratara, se lo arrebató y lo arrojó al mar. Inmediatamente esta situación provocó que el cantante puertorriqueño comenzara a ser cancelado por miles de sus seguidores. Incluso, otros famosos arremetieron en contra de él. Tal es el caso de Eugenio Derbez, Daddy Yankee y entre otros. ¿Crees que su comportamiento fue correcto? ¿La chica tuvo la culpa? Como haya sido, hoy te traemos algo muy diferente. Pues contrario a Bad Bunny, te contaremos la historia de 6 famosos de talla mundial que se casaron con sus fans. Quienes lograron el sueño de muchos, enamoraron a su celebridad favorita y hasta formaron una familia. ¡Qué fantasía! Esto demuestra que aunque para la mayoría es solo una ilusión, para otros se convirtió en una feliz realidad. ¿Te gustaría que te sucediera? Comenzamos con la actriz de Legalmente Rubia, Reese Witherspoon, quien en el 2011 se casó con Jim Tooth, a quien conoció en la fiesta de un amigo cercano, luego de que él ayudó cuando un hombre que estaba pasado de copas comenzó a gritarle. En entrevista para él, la famosa comentó que su encuentro sucedió de la nada. Actualmente, Witherspoon lleva 10 años felizmente casada con Jim, con quien tuvo a su hijo, Tinnis James Tooth, de 9 años. El más pequeño de la familia comparte una gran relación con sus hermanos Zacon y Ava Elizabeth, quienes son fruto del primer matrimonio de su madre. Ahora, un clásico de la música. El baterista de The Beatles, Ringo Starr, se casó con su estilista Mauren Cooks en 1965, con quien mantuvo un matrimonio durante 10 años, pues lamentablemente se divorciaron en 1975. Por otra parte, en el año 2000, el protagonista de Batman se casó con C.B. Blasey, con quien mantiene un sólido matrimonio alejado del ojo público. La pareja se conoció gracias a Winona Ryder, de quien Sandra, nombre real, era asistente. Para 2005, Bailey Blasey se convirtieron en padres por primera vez, pues fruto de su amor nació Emmeline, quien actualmente tiene 16 años. Joseph, de 7 años, es el segundo vástago de la pareja. No podía faltar uno de los actores más populares del séptimo arte, Adam Sandler, pues recordemos que con su comedia conquistó no solo el corazón de su público, sino también el de su esposa Jacqueline Teton. Como fruto del matrimonio, nacieron Sadie y Sonny, las pequeñas del también productor de cine. Todo fue gracias a Rob Schneider, quien presentó a la pareja luego de que a Jackie le hablara de lo mucho que admiraba a su amigo, luego de trabajar juntos en Un Papá Genial. Su historia de amor comenzó y se casaron en 2003. Aunque mantienen su relación alejada del ojo público, sus seguidores aseguran que su matrimonio es muy estable. En la lista, también agregamos a uno de los más famosos en el mundo del espectáculo, los Beckham, quienes se han convertido en una de las parejas más sólidas y con más años juntos. Su primer encuentro fue en un partido del Manchester United, en el que las Spice Girls, grupo al que pertenecía Victoria, fue parte de la animación. Aunque Victoria no sabía quién era David, él estaba seguro que quería encontrarse con su amor platónico y así fue. La pareja se casó en 1999 y tienen cuatro hijos, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper. Finalmente, hablaremos de Wynette Paltrow, la famosa actriz que logró cumplir el sueño de muchos, pues se casó con su amor platónico, el cantante de Coldplay, Chris Martin. Aunque actualmente se encuentran divorciados, su historia fue una de las más románticas, pues la protagonista de Iron Man acudió a un concierto del intérprete en donde llegó hasta el backstage y lo conquistó. Desde 2003 hasta 2016, la pareja estuvo unida. ¿Te gustaría vivir ese sueño? Cuéntanos con quién te gustaría formar una linda pareja. Te estaremos leyendo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!